Son almas gemelas Soy un amargado, excepto cuando estoy a tu lado Miraba tu pelena dorada con cara de idiota Te di mi corazón y sus instrucciones en una nota de papel Quiero ser aquel que te tuviera Si supieras algún día lo que siento Si pudieras verte con los ojos que te veo En vez de ver el espejo No conocerías jamás el complejo El calor de tus abrazos hace que cierren los ojos lentamente Esto es para ti, escucha atentamente Sé cuando estás triste, sé cuando me mientes Sé que lo haces para que no me preocupe como siempre Son imanes con igual polaridad Por eso chocan y al juntarse debe ser necesidad La debilidad del uno por el otro El amor y el odio de los dos pudo arreglar sus corazones rotos Una piel tan blanca no se olvida Cruzaré los dedos de los pies por si se oxidan Son almas más que cercanas, tú llámalo como quieras Creo que algunos lo conocen como almas gemelas Queridas más gemelas, espero que me veas Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea Yo sé que es así, no espero que me creas Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas Queridas más gemelas, espero que me leas Allí donde quiera que estés lucharé contra el viento y la marea Yo sé que es así, no espero que me creas Busco mi otra mitad y no hay duda de que tú lo seas Soy feliz así, con estas pequeñas cosas que me unen a ti Como cada pétalo a sus rosas, tu perfume me despierta Pone alerta a mis sentidos Conocerte fue casualidad o causa del destino Gracias cada detalle por pequeño que parezca Las almas separadas por el cuerpo necesitan estar cerca Tu aura me da vida Te agarraré la mano si duermes y la dejas caída Mi mirada sigue la perfecta forma de tus labios Ni imaginas que senté el primer momento Tras rozarlos el orgullo pueda la razón de ambos Mataría por ti, moriría por ti Puedo demostrarlo Sé que no todo será siempre bonito Pero siendo solo tú, tú conseguiste ser mi tipo No eres otra, lo repito, sabes que eres la única Te necesito más que al rap Pa' decir verdad, más que a la música Juré nunca decirte para siempre La confianza que me hace sentir es suficiente Yo un día te soñé y hace tiempo Sin buscarte tengo que... Quiero decirte tantas cosas que no pude Asume que te amo por encima de todo Aunque a veces lo dudes Cada discusión nos hizo más fuertes No fue la suerte Quien nos unió y no me alejaría de ti ni ante la muerte Nada fue tu culpa amor Nada de lo que sucedió No quiero verte llorar más Hazlo por mí por favor Pienso y pensaré que fui un idiota Lo daría todo tan solo Por poder escribirte solo una nota Ahora no puedo, desespero, joder Qué duro resulta estar tan cerca Y saber que no me volverás a escuchar nunca El tiempo pasa lento Aquí no hay pared de cemento Que me pueda separar de ti No sin que antes pueda sentir mi aliento En el viento cuando sopla Yo planeé un futuro Pero no lo imaginé así, te lo juro Y me pregunto si es verdad Que podrás perdonarme un día Condenado a estar contigo Cuando no puede ser mía Esto se nubla Y veo que ya no estás No podré salir de todo esto si tú te vas Quiero decirte Es que ya no hay calor en mí Que la esperanza se disfraba Indeja de existir Cometí tantas cagadas Que si te fueras tú Yo lo perdería todo Yéndome yo Tú no pierdes nada Ahora mis palabras Se han quedado mudas Confía en mí He oído decir por ahí Que el tiempo todo locura Sentí el dolor Solo un instante Ese instante ya te anhelaba Tantas cosas por decirte Tanto tiempo nos quedaba Cuando todo se acaba cuesta creer Puta vida injusta Asusta saber Que lo que más quieres Lo puedes perder Joder Dame una última oportunidad No lo puedo aceptar Solo pido un día más De todo a nada En cuestión de segundos El dolor de ver Con tus propios ojos Como se derrumba tu mundo No llores No voy a dejarte sola ¿Me oyes? Te intenté decir Que no sufrí Por mucho que me ignores Aunque lo merezco Porque la culpa ha sido mía Y he salido por la puerta Sin decir que te quería Esto se nubla Y veo que ya no estás No podré salir de todo esto Si tú te vas Quiero decirte Que ya no hay calor en mí Que la esperanza se distraza Y déjame existir Vente Coge la puerta Y quídate Joder Hostia Tento esperar Pero estas putas Pantelías Siempre lo mismo Estas son cosas de la vida Son cosas de la vida Cuantas veces me he caído A lo largo de esta vida Y he aprendido a levantarme En esa eterna caída Que las penas no se olvidan Ni con porros Ni bebidas Game over Puedes jugar bien Y perder la partida Por arriesgarte Ni te imaginas Los colegas Que llegan a traicionarte Cuantas preguntas Más solo debes solucionarte Cuantas penas llegarán a ahogarte Cuantas bellas damas Consiguieron conquistarte Cuando algo no sea justo No puedes guardar silencio Tú sabes que algo falta Para llenar el vacío Debes seguir bien firme En línea recta Ese camino Jamás debes unirte Lucha y sigue pero erguido Cuando todo salga mal Espérate No corre prisa Siempre al mirar tu foto Se me nublaba la vista Pesimista Y sigo siempre Y creo que seguiré siendo Porque todo me va igual Y en recuerdos Te sigo viendo No fue buena tu intención Yo pude olvidar tu traición Porque murió Se rompió y dejó de latir Mi corazón Me enterraste en tu prisión Sin previa justificación ¿Por qué te fuiste? Te pregunto Sin darme una explicación Gracias a yo Me convertí en un niñato Desconfiado Porque la vida da palos Solo debes aceptarlos En mis ojos Solo queda Hay odio y un puro rencor ¿Por qué no sabes el dolor Que se siente al perderlo todo? Me enterré en la habitación Y en un rincón Me puse a llorar Dime de qué coño sirve Si tú ya no estás Quiero borrar de mi mente Todos los momentos malos Quiero seguir siendo fuerte Aquel niño desconsolado Pero aún te veo reflejada En aquel oscuro cristal Recordando aquellos días Juntos en ese portal En el que rozaba tus labios Ese tiempo era genial Recuerdo que quería estar junto a ti Hasta el final Son cosas de la vida Son cosas de tu historia Cosas del día a día Hay penas pero también glorias Días en los que vuelas Días que te caes en fosas En el jardín plantado Hay mala hierba Y también rosas Porque son cosas de la vida Son cosas de tu historia Cosas del día a día Hay penas pero también glorias Días en los que vuelas Días que te caes en fosas En el jardín plantado Hay mala hierba Y también rosas Un día más todo se nubla Ya no hay ganas de vivir No hay nada por lo que seguir No hay nada que haga sonreír Y es que al final Uno acaba hasta conviviendo con sus penas Uno acaba solo con ganas de cortarse las venas Porque amigos, porque fracasar ya es por norma Yo confío en vosotros y la amistad se deforma fácilmente Y frágilmente se escapó de todo Entre frase y frase, caja y bombo yo salí del lodo Si es que todos miegamente miráis solo en vuestro bien Pues amigos verdaderos, solo uno de cada cien Sé que solo puedo confiar en el bolígrafo y papel Porque al contarles mi vida no me siento como un imbécil Les narro uno a uno mis secretos más profundos Pues ni se reirán de mí ni se enterará todo el mundo Me han fallado tantas veces que ya perdí la cuenta Y no recuerdo la verdad, quizá unos 30 o 40 Y es que más de la mitad bajo una máscara Se enmascaran, les mueve el interés, la codicia Nada ganan, perderán más amistades De las que jamás ganarán ¿A dónde irán día a día? Me pregunto a dónde irán Ya no espero nada de nadie No espero que me entiendas, no mencionaré ni un nombre No creo que valga la pena, sé que no existirán Odio ver cuando se va alejando el tren Y ver caer tus lágrimas sobre el andén No sé si existe el destino, solo sé que te quiero Cuando te veo al final de la vía siento que me muero Kilómetros en mi cabeza se convierten en ganas de tenerte No me importa tener que sufrir a veces para poder verte Sentirte dentro mío, te necesito El calor sin ti se vuelve frío Siéndote sincero y yo no quiero conformarme Sentirte cerca es no querer volver a alejarme más Iré hasta donde haga falta solo para estar contigo Por eso no me rindo y por ese camino sigo Hay obstáculos pero no pueden interponerse Nada puede pararnos Lo harás lo suficientemente fuerte Vivo esperando un tren de ida pero sin vuelta Porque no esfuerzas en joderme No quieres darte cuenta que en mi cuento manda ella Y también yo y tú Si no eres bien recibida en nuestra historia de dos No harás que crezca el dolor No conseguirás ni un lamento Eres la responsable de que mi tiempo pase lento De que me raye por nada y por todo a la vez Te quiero más cada segundo minuto Ahora cada mes cada vez más Las discusiones a distancia duelen en mucho más De lo que aparentan se convierten Esperen paciente a que la arena del reloj Baje vivo tatando los días hasta que el tiempo se pare Para no separarnos nunca jamás Y no tener que recorrer ese trayecto nunca más Será mi castigo la distancia, el tiempo, el distanciamiento Sabes que no miento cuando digo que te quiero No puedo verte cada día pero si en mi pensamiento Porque si te soy sincero y aquí no sales ni un momento Por culpa de ella Tengo que imaginarte, observarte en fotos, meses, horas, minutos Cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos pero ni la distancia ni el tiempo Va a poder con nosotros Por culpa de ella Tengo que imaginarte, observarte en fotos, meses, horas, minutos Cada segundo es valioso Por ella corazones se separan Se rompen en trozos pero ni la distancia ni el tiempo Va a poder con nosotros Y si, casi siempre estoy en silencio Es por si oyes mis latidos a lo lejos Te llevo en mi corazón Tú tienes sus llaves Nada nos podrá separar jamás Y además no sabes todo en contra nuestro Menos las mariposas, las estrellas y el cielo Que se disfrata de rosa Tengo que aprovechar cada segundo que estoy contigo Porque después una vía separa nuestro camino Para más tarde volvernos a juntar Porque no quiero, joder, no quiero volver a llorar Aquí la impaciencia se apodera de mí Cada día sueño con estar despierto junto a ti Siempre haciendo nuestros planes Los futuros cercanos Tú y yo, solos, agarrados por las manos Tres semanas siempre espero A que sea viernes Para coger un tren Que me acercar a verte Hoy no los lunes Pero no por el trabajo Si no vos, porque el otro fin que tres días antes de la partida Que todos se presenten El futuro que es duro y jone por norma La vida no es más que una historia de mierda Demasiado corta A veces pienso y quisiera no haber nacido nunca Las penas me hundieron en un mar que se desborda Y he tragado ya Demasiada agua salada No soy nada para el mundo El mundo para mí no es nada Pensé en quitarme la vida Pero no hubo coraje Antes era un chaval cobarde Aunque sin huevos pa' cortarse Me averguento de mis pensamientos De personas débiles Se rompen al entrar en contacto Con miles de momentos duros Momentos que estás en apuros Y ahora escondiste a muro Tener lo que tanto duró Quieres volver a tener lo que no es tuyo Aceptar con orgullo En un puño cerrado golpes demuestran tu dolor Ganas de llorar, de llenar el vacío Que tú dejaste en mi interior Que da dolor, odio y amor Me enamoraste y me perdiste Por dejarme marchar Tras machacar mis sentimientos Que no paran de llorar Ya no confío Ni creo en nada por tu culpa Tú nunca sentirás lo que yo sentí por ti Nunca Que hay en el infinito Por una vez en mi vida Y vi como su fin llegaba Habría mucho más mi herida Querida, esta es mi despedida para ti Que odio hasta mi odio Joder, ¿por qué te conocí? Soy feliz Pero es que eso solo dura unos segundos Que sepas que para este niño Fuiste mucho más que un mundo Y acuerdo en esta caja musical de mis recuerdos Cada uno de los momentos De imágenes que se han muerto Mi cuerpo se siente vacío y solo Sin sentimientos muertos en este corazón roto Hay cosas que se pierden y no encuentras un porqué Hay obstáculos Que pueden hacerte caer Hay momentos en que tendrán ganas de abandonar todo Hay que ver un sentimiento muerto en un corazón roto Hay un sentimiento muerto en mi órgano vital Mi corazón roto recluso en una caja musical Olvidar es engañarse a uno mismo No te mientas Tengo la esperanza de ver si mi corazón despierta Y a todo hay que avanzar en este lado del cristal En el cual estarías solo alejado de todo el mal Todos Todos tenemos una historia que contar Y también un cuento casi perfecto Pero con final Buscas evadirte con tus vídeos Yo tengo sueños, pesadillas En las que me asfixio desde aquel día Busco tus besos en fantasía Diría que la pena fluye en esta melodía Junto a mi voz, sin ganas, muerta por soledad Aún recuerdo aquel adiós, aquel adiós con frialdad Hereda al tónico Pues que ahora todo esté distinto con él No puedo dormir por las noches Por miedo se perdió el amor Ahora vago sin respuesta, sin esperanza y sin fe Es así de triste Pero también cierto es el ayer Es el pasado recordado en el presente Quiero un futuro alejado del miedo y del daño que hace la gente Y es normal que me sienta atado como un prisionero Si nunca he visto la luz en esta celda Pero quiero ¡Jadme en paz! No quiero vuestra falsa compasión La superficialidad de la gente Amarga mi corazón que sigue latiendo Pero sin sentido A veces quiero recordar llorar por lo que ya he vivido Pero no, no quiero más experiencias amargas Para ti son paranoias Pero para mí son cargas Con las que no puedo cargar Siento no poder soportarlo Van juntando las cosas Del 08 Del 04 Es mi cuento de adiós Todo empezó un día 14 Todo empezó con aquel sábado Que tanto esperé y que por fin llegó Recuerdo que estaba nervioso Pero ansioso por verte Necesitaba tenerte entre mis brazos Poseerte Fueron más de mil mensajes Noches pensando en ti Por fin llegó el día esperado Que tanto soñé vivir Pues aún recuerdo ese momento El reencuentro en esa estación Tú tan guapa como siempre Esperándome en un rincón Te había echado tanto de menos Por fin te tenía conmigo Al principio se me hizo extraño Tras seis meses como amigo Aún no sé cómo explicarlo Creerlo fue complicado Y tenerte junto a mí Trazar un camino a tu lado En furia brava fue el lugar Donde empezó felicidad Donde se abrió la confianza Aún más de la que ya había Besarte se me hizo extraño Rápido me acostumbré Solo quería estar contigo Y de lo demás me olvidé Por un instante Tú eras mi vida Solo quería abrazarte Besarte Tocarte Poseerte Hacerte mía Y así fueron pasando días Sin salir de casa Y admirándote Cuando dormías Unidos por el destino Unidos por un sentimiento Dos corazones unidos Que latían al mismo tiempo Y por el otro Es una historia de amor Una historia de los amigos Unidos por la pasión Es un cuento perfecto Quizá un cuento sin final Y el príncipe y tú la princesa Con tacones de cristal Me gustaría que este cuento Fue un cuento infinito Porque cada momento contigo Siempre es el más bonito Somos distintos Pero a la vez somos iguales Las horas son discusiones Las noches son personales Son sueños y fantasías Son mentiras y verdades Este es mi cuento de hadas Basado en hechos reales Mi cuento de hadas Son hechos reales Entre cojines y sábanas Entre abrazos y almohadas Besos, caricias La mirada enamorada Os cuento nuestra historia Un humilde cuento de hadas Mi cuento de hadas Son hechos reales Entre cojines y sábanas Entre abrazos y almohadas Besos, caricias La mirada enamorada Os cuento nuestra historia Un humilde cuento de hadas No me preguntes un porqué Lo único que sé es que te quiero A veces cuando estoy solo Me rayo y me entra el miedo Miedo a perderte Si tú te vas yo voy contigo Porque tú sigues llenándome Y no quiero estar vacío Mi objetivo en esta historia Se lo es hacerte feliz Porque una sonrisa tuya Es más que todo para mí Quiero ir contra el viento y la marea Si tú vas conmigo A contracorriente Hasta donde nos lleve este río El destino está en tus manos Y en las mías también Recorrer esos caminos Que jamás recorrió nadie Agarrados de la mano Olvidando el sufrimiento De las pausas De los cortes Y de esos malos momentos Que toda relación sufre Y es que esto va a temporadas Lógicamente estaré en las buenas Y aguantaré las malas Porque en una relación Se está para lo bueno y lo malo Hace un año y medio Y hasta ahora Todo hemos superado Dice que perderás gente Aunque a mí me tenga siempre Esta es la historia de aquel niño De un niño marginado Que siempre sacaba dieces Y sin amigos al lado Él tenía un sueño El sueño de ser popular El estudiante sin amigos Que un día empezó a fumar Consiguió amigos fácilmente Pero lo hizo a un alto precio Los estudios fueron mal Pero da igual Llenó el vacío Que sentía adentro Malas influencias Te llevan al mal camino Mucho cambias Te engañaste a tu destino El niño ingenuo Continuó con los borros Por diversión Las risas con los colegas Todo acabó en adicción El caballito blanco Lo atrapó en su telaraña Constitución, drogas, alcohol Fueron sus únicas hazañas Un niño capaz de matar Tan solo por algún gramo Perdiste tu vida Y la transformaste en un caos Tu vida fue infortunio Y es que ahora nadie te quiere Vendiste tu familia Por cuatro papeles verdes Ahora ya nadie le importa Perdiste tus amigos Y es que entre deudas y deudas Solo ganaste enemigos Cuestión de tiempo En sentir que tu vida Era una mierda Siempre tirado en el parque Entre avenidas y aceras Estás solo Y lo más duro Es convivir en soledad Para ganarte el pan diario Ahora tienes que robar Delincuentes juveniles ¿Dónde te llevarán tus pasos? Intentas ir a mejor El intento quedó en fracaso Huyes, pasan coches Oyes, sirenas de fondo Que poco a poco se acercan Te reflejaba que el foco De luces rojas y azules Agentes te registran Es la hora de correr Si te pillan tu libertad Te buscaron sus esposas Directo a comisaría Te ficharon Primer contacto con la policía Un día calabozan Faltan fuerzas Sé que ya no puedes hacer nada Con tu vida Estando entre cuatro paredes Es la historia de aquel niño De un niño atropellado Ahogado entre llantos y sueños Un chaval desorientado Fantasías, pesadillas Entre avenidas y aceras Despierta y deja a un lado Ya todas tus falsas penas La historia de aquel niño De un niño atropellado Ahogado entre llantos y sueños Un chaval desorientado Fantasías, pesadillas Entre avenidas y aceras Despierta y deja a un lado Ya todas tus falsas penas Reflexiona Propón cambiar tu vida Si no es tarde Al salir del centro de menores Ves hacer las paces Con aquellos que te querían Y tú les diste la espalda Avanza, quizás ahora Te ignorará la esperanza Tu infancia o mal recuerdo Que intentarás olvidar Intenta arreglarlo Ya no hay hombros En los que llorar Ves hablar Arreglar las cosas Con tus familiares Llegas tarde Tu familia no está Cambiaron paisajes Pasaron años Viviste y conviviste Sin trabajo En las calles llenas de odio Siempre con ánimo bajo Ahora que ya eres mayor Querrías borrar el paso Buscando el reino de los corazones Un lugar que no existe Un corazón recluso Atrapado Que quiere salir fuera Mis sentimientos ¿Qué son de ellos? No lo sé Pensé y pienso En un mañana En un ayer No sé si podré ya querer Como antes Hace tiempo Que mi corazón no late Se muere lentamente Aunque no quiera Quiero ir a un lugar Donde nada me hiera Quisiera alejar ya Todo el dolor Pese a las cargas Veo todo de otro color Algo más gris o más oscuro Disimular las lágrimas Es duro Cruz es la realidad Que percibimos Y nos escondemos Lejos de la que vivimos Mantengo prisionero Al sufrimiento Miento cuando digo Que vivo el momento Lo siento Por querer abandonar Quiero desaparecer Irme a otro lugar Pero sigo arrastrando Mis penas y alegrías Luz y oscuridad En mis días Quizás sigo siendo Aquel crío Distinto a los otros No noto mi corazón Porque está roto Olvidé mi pasado Pa' hacer un futuro Un futuro sin ti Por duro que fuese Quiero ser este Que era antes de morir Quiero un lugar En el que no vuelva a sufrir Y resurgir de mis cenizas Estoy muerto por dentro De soportar tantas palizas Las caricias se desvanecieron Con lágrimas Que en este cuento se perdieron Soy un sin sombras Soy un sin corazón Sigo en busca de un porqué De una razón De mi existencia Engañan las apariencias En poco tiempo Muchas malas experiencias Demasiadas Pa' mi gusto La vida te da susto Si no es justo La oportunidad Se agota Nota una fuerte presión Será lo último Que sentirá mi corazón Lejos de todo Y todos quiero irme Gritar alto Y que nadie pueda oírme Palabras pa' ti vacías Me hacen eco Y se repiten Mi corazón sigue hueco Ojos abiertos Pero párpados cerrados Diste un paso Hacia un lugar equivocado Quieres arrepentirte Y no te atreves Quieres ver el mundo Del revés No crees en Dios Bajo mis pies Es al adiós De un mundo Que nunca existió La oscuridad reina Sobre la luz Solo esperas El día que Te encierren en tu ataúd Una luz de sentimientos Recuerdos desordenados El olvido no es borrado Un ser obsesionado Con solo un tesoro Que no es de bronce Ni de plata Ni de oro Un último rayo De luz jamás se extingue Te distingues Por tu personalidad Te voy a dañar Y te necesito El tiempo pasa más lento Que nunca Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Para mí Eres perfecta Estés donde estés No quiero perderte No quiero perderte Joder Lo siento Lo siento Si desconfío No quiero que tus labios Besen otros Que no sean los míos Es que la impotencia De no tenerte No poder tenerte Hace que pase Lo seas llorando Pensando Cuando volveré a verte Tengo miedo en el interior Que estremece mi pecho Dios no se para Cien kilómetros Joder yo Que coño te he hecho Mi único deseo Es que no tengamos fin No me paso las noches Gritando Te quiero Abajo de mi cojín Es tan fuerte lo que siento Inexplicable de decir No existen palabras Pa' describir lo que tú Me haces sentir Cuando estoy sin ti Cuando estoy sin ti Nada existe Mi corazón estaba cerrado Y tú eres la única Que lo abriste Jure no creer en el amor Para no sufrir Más de lo que sufrí Y tú hiciste que creyera En todo lo que jamás creí Son sensaciones Que nunca había sentido Y no quiero perderlas Quiero mirar el cielo contigo Y contar juntos las estrellas Créeme Si pienso que te pierdo Todo se derrumba Si te pierdo Quiero que pongan tu nombre Las que la de mi tumba Siénteme Aunque estemos lejos El uno del otro Si miras la luna Por las noches Puede que veas mi rostro Mi felicidad Está en la palma De tu mano Y si la dejas caerme Hunde iré entre la arena De este desierto Harto Harto de llegar A la pared manchándome de sangre Te juro que lucharé Para estar juntos Aunque sea tarde Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Juro ahora el día Estoy feliz Las veintitrés restantes Me deprimo Escondo un dibujo De un corazón Mal pintado Con tu nombre Y con mi nombre Y un te quiero Medio borrado Con la mina del lápiz Marcada en cada trazo Dibucada con fuerza Como nuestro prometido abrazo Yo lloro Yo lloro Y golpeo a nada Solo yo Solo yo Y mi palada de rayada Yo solo Yo solo Ando en este camino Una hora al día Estoy feliz Las veintitrés restantes Me deprimo Escondo un dibujo De un corazón Mal pintado Con tu nombre Y con mi nombre Y un te quiero Medio borrado Con la mina del lápiz Marcada en cada trazo Dibucada con fuerza Como nuestro prometido abrazo No estoy sin ti Te necesito Pienso tu nombre en silencio Pero por dentro lo grito Quiero tenerte cerca Y no quiero más discusiones No quiero Joder No quiero Que mis ojos lloren A veces me rayo Porque le tengo miedo al fin Pero es que mira hacia donde mires Solo se ve así Dirás que son solo recuerdos Momentos muertos No lo niego Son solo imágenes Que oculta el tiempo No tendrán vida propia Pero tú les diste una Una oportunidad De formar parte de tu historia Y los recuerdos Son parte de tu mente Es algo inerte Tu memoria Después de tantas cosas Sigue fuerte Recordando aquellos momentos Intensos de tu vida Tu primer beso Tu primera experiencia prohibida Tu primera caricia Tu primer perro Primer amigo Tu primera novia Que luego se hizo enemigo Testigo de tus primeras experiencias En la vida Empezaste a tropezar Y a levantarte de caídas Con la ayuda de mamá y papá Que están ahí Desde el primer segundo Y nunca Han dudado de ti Pero van pasando los años Y vas olvidando cosas Aunque hay cosas Que jamás se olvidan Como el olor a rosa Los momentos del pasado Se marchitan poco a poco Porque hay recuerdos malos Que a veces hacen tocar fondo Tan profundos Que te hacen pensar Recapacitar Comerte la cabeza En un mar Que te quiere ahogar ¿Recuerdas tu primera bronca? Tu primer castigo Porque sé que existen promesas Que jamás has cumplido ¿Recuerdas tu primer fallo? Tu primera cagada Tus comienzos Tu primera letra Sigue bien guardada ¿Recuerdas la primera vez Que hiciste el amor? Luego todo se echó abajo Y aún recuerdas el dolor El rencor que llevas dentro Los sentimientos rotos Ver que ya seguía contigo Pero tan solo en fotos Es entonces cuando recuerdas Las discusiones tontas Gritos por todo y por nada Y es cuando todo se junta También recuerdas Las típicas peleas Con tu hermana Del colegio Amigos que se fueron Sin decirte nada Se van Los recuerdos A donde irán Supongo que habrá un lugar Donde permanecerán Y seguirán Seguirán estando allí siempre Porque hay cosas Que no se olvidan Y después de la muerte Se van Los recuerdos A donde irán Supongo que habrá un lugar Donde permanecerán Y seguirán Seguirán estando allí siempre Porque hay cosas Que no se olvidan Y después de la muerte Promesas rotas Promesas que intenté cumplir Hice lo máximo Para que tú te sintieras feliz Pero me amargaban los celos Y siempre acababa igual Discutiendo Llorando Y sintiéndome fatal Y es entonces cuando Tus promesas Ya no sirven para nada Tras cada canada Dejas una vida atrás Una vida que quisiste Pero ya quiso olvidar De una manera drástica Y volver a empezar desde cero Sé que es difícil Mi corazón ya ha dejado de latir Por alguien que quise Si alguien aún sigue dentro de mí Y me sigo rayando Cada día pensando en esto Pensando en un tal vez Que tal vez jamás ha existido Y lloro solo Siento una gran angustia dentro Quiero otra oportunidad Aunque sé que no la merezco Y es que no puedo dormir Me robaste la vida Y aún sigo pensando en ti Aunque mi cama esté vacía La culpa es mía A veces queda un rayo de luz A veces queda la esperanza No sabes lo que me hace sentir Cuando me abrazas Sé que nos quedan infinitos momentos Por compartir Verte feliz es una razón más Para sonreír La vida no siempre da de lo que recibes Mi corazón se siente libre Cuando está contigo Y cuando escribe me persigue Una razón para seguir el camino Y esa es porque tu corazón Camina conmigo Si tengo que esperar yo te espero Quiero que tú y yo Volvemos juntos hasta el cielo Quiero ir a un lugar Donde nunca nadie ha pisado Eres mi presente Serás mi futuro Y eres lo mejor que me ha pasado Lindo por este estado Contigo todo es perfecto Porque haces que desaparezcan Todos mis defectos Nunca lo dudes Me haces sentir como un niño Cuando te tengo cerca Y me regalas todo tu cariño Hay cosas que se van Pero cosas que vienen Cosas que se encuentran Y otras cosas que se pierden Recuerdos que deseas encerrar en el olvido La tristeza que vive en tu interior Nunca se ha ido Y no paras de llorar Todo es sufrimiento Porque todo pasa siempre En el peor momento Tus lágrimas se quedan dissecadas En un cuento de rosas De las que ya no queda nada Y sientes como el corazón Se rompe en trozos La oscuridad te acompaña Y es como sentirse todo Vacío por dentro Y sin fuerzas pa' sonreír Estás triste Pero intentas fingir Que eres feliz Y triste por un adiós Que no quiere irse Dentro de mí La tristeza no desea extinguirse A veces queda la esperanza Queda aquel quizá Te preguntas el porqué Pero que jamás comprenderás Estoy enamorado del odio De la rabia puta Has cambiado demasiado Te escribo esta carta Disfruta He llorado tanto por ti Que incluso ya lo hago por costumbre Veo tu nombre en mi mente Escrito con sangre Y no hay luz que me alumbre Del amor al odio y un paso Te odio pero te quise De las mil veces que sufrí yo Tú como mucho no has sufriste Me lo has jugado tantas veces Que ya ni siento Que no te decía lo mejor Solo quiero verte un sufrimiento Quiero tenerte lejos Pero a la vez cerca Cada vez que pienso que estuve contigo Me doy vergüenza Quiero verte muerta Estoy enfermando La rabia alivia El odio crece Una persona como tú jamás me merecería Sus palabras eran vacías Te perdoné que me mintieras Si fuiste alguien es porque yo quise que lo fueras Ibas a joder Y así es como me lo pagas tú Y ahora relación de amor Era relación de esclavitud Estoy enfermo Me he vuelto loco Por una obsesión Estoy nervioso Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa Ya estás capaz de olvidarte Puede que pierdas algo Que te quieres por orgullo Algo que ahora ya no es de nadie Pero que antes era tuyo Y todo puedes perder solo Por una estupidez y tu tormento Pensarán aquella vez en un tal vez En que por una tontería Se fue a tomar por culo aquello que tú más querías Guarda un parecido al comportamiento De los niños pequeños Como cuando por el hecho de quitarle un juguete Quiere tenerlo Y se da cuenta de lo que eso significa Perder y retroceder se escriben en la misma línea Y valorar cada detalle Por muy pequeño que sea Aprovecha el tiempo bien E intenta evitar las peleas A veces por miedo a una pérdida La gente cambia Pero no sirve de nada Cuando un recuerdo se va Y entonces vives muerto Con la conciencia vacía Y es tarde para intentar creer La culpa no fue mía Hay que pensar muy bien en todo Antes de actuar arrepentirse Significa tardar en rectificar Morirá ese sentimiento Que corría por tu sangre Quedará libre el corazón Que mantenías preso En tus rejas de alambre Quién sabe Puede que lo eches de menos Y que ya no exista cura Tan solo dulce veneno No dejes escapar Lo que puedes perder Aprecia lo que tienes antes De que sea tarde joder No supiste valorar Lo que tuviste de saber Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer No dejes escapar Lo que puedes perder Aprecia lo que tienes antes De que sea tarde joder No supiste valorar Lo que tuviste de saber Si no hubieses hecho el idiota Todo sería igual que ayer Y si algún día Volvieras a conseguir Lo que perdiste Nada sería igual Por no valorar Lo que antes tuviste La confianza ya ni existiría Os cansaríais con facilidad Y la felicidad se extinguiría Intentarías evadirte Apoyándote en los demás Sonreirás Y a solas Solo lágrimas derramarás Pensarás en un principio En que todo era tan distinto Y lo bonito se extinguió En el silencio de tu olvido Ahora te preguntas el porqué ¿Por qué lo hiciste? Dejaste escapar algo Que ahora es lo que te hace estar triste No te entiendes Te arrepientes Sientes que te mueres En un intento violento De intentar retroceder Es el fracaso de otro libro Escrito por un alma en pena Que yaste sola en silencio Atada por diez mil cadenas Te miras las penas Pero ¿de qué serviría? No te aliviaría el alma Ese acto de cobardía Todo lo tenías Nada es lo que tienes La falsa esperanza Porque la vida pasa Frente a tus ojos lentamente Es mejor no esperar nada de nadie Que estar esperando siempre Es mejor ser pesimista Que llevarse a una desilusión La falsa esperanza Se encarga de que no entres en razón Mira por ti Porque el mundo es egoísta Y puede ser que Busques a esa persona Y que no exista Esa que mire por ti Y se alegre de que seas feliz Esa que aunque parezca que no Siempre estar allí es complicado Pero no es imposible Puede ser que Tu imaginación vole y se estrelle O puede que no Pero Prefiero no dejarle a la esperanza El poder de mi decisión Colegas Muchos Pero amigos Quedan pocos Enfocos a ilusión Como lo haría un espejo roto Y muero al ver la falsedad De un solo pensamiento Como recuerdos que vienen Y se van Como hace el viento No es algo material Una creencia Y eso depende de ti No como existir Que no nos dan derecho a elegir A veces la realidad No es lo que todos queremos ver No te sacas la venda De los ojos Porque es más fácil creer En una fe ciega Que manipula tu mirada Y quieres creer Que es más fácil pensarlo Que a uno le conviene Así no duele tanto La verdad Que se oculta Tras la máscara Tras un muro de falsedad Es fe Es creer Elige el lado de la cara Eso depende de ti Aquí puede ser todo Nada Es la verdad La falsedad Tras una máscara Se le llama esperanza A esa realidad distorsionada Es fe Es creer Elige el lado de la cara Eso depende de ti Aquí puede ser todo Nada Es la verdad La falsedad Tras una máscara Se le llama esperanza A esa realidad distorsionada La luz alumbra menos Quizás la luna tenga dudas La oscuridad y su sombra hace que pienses que te hagas preguntas El por qué, el quizás, el Matrix y el nunca jamás El país de las maravillas, el más allá existirá Llora hasta que alguien consiga hacerte sonreír Sonríe hasta que alguien te haga llorar Las cosas van así, sueña para despertarte por fin de un sueño peor Eres la luz oscura que buscaba mi tristeza Tus espinas se convierten en pétalos llenos de belleza Nunca marchitas, estremece tu cuerpo como una hiela Es inconfundible, jamás dejarás de ser mi rosa negra No hay comparable flor en este hermoso jardín Tu deslumbrante pelo negro destella el mejor jazmín Te escogí por ser diferente a las demás rosas, tú eres única Tus espinas me protegen hoy tus pétalos visten mi túnica Te quiero, te adoro, quiero posar en tu cáliz, busco un porqué Porque sin ti todo lo veo gris Quiero ser feliz y si tus pétalos marchitan yo marchito Eres la razón porque lucho Si te quita la vida me la quito Para siempre recordaré el último pétalo caído Para no aceptar en la realidad cuando tú te hayas ido Aunque no estés tu nombre permanecerá entre mis labios Aunque te vayas en mi boca jamás saldrá un adiós Pues te querré eternamente, eternamente marcada mi piel Tu color negro es la tinta que escribes sobre este papel Donde narro cada beso, cada caricia, cada abrazo que te di Floreces dentro de mí, tú eres inconfundible, es mi vida Me recuerda cada lágrima desprendida de aquel tiempo Me lamento de no aceptar que te perdí tan solo hace un momento Y sigo sin aceptarlo, quiero lanzarme al vacío Para olvidar, para olvidar que te fuiste de mi mano Y no quisiste regresar, olvidarte será imposible Pero quitarme la vida no Bórrame de tu camino, sino que me maten tus espinas No me quedan suficientes lágrimas que caer por mi retina Y mis ganas de vivir se van cada vez que tú me esquivas No reconozco haberte perdido, ahora soy hombre muerto Quiero volar hacia el cielo y no estar aquí cuando hayas vuelto Marchito a mi esperanza al saber que lo nuestro es imposible Solo soy un simple amigo, me despido con balas de este calibre Mi rosa negra ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en mi rosa negra Ya marchitaron todos sus pétalos Su raíz quedó en mí atrapada en un recuerdo Su frágil estructura la convierte en tan bella Su color desteñido hizo que me fijara en mi rosa negra Tan mustia por dentro y bella por fuera Cada pétalo que cae es una lágrima cualquiera Eres única y todas te envidian Su color negro se va destiñiendo Con el paso de los días te guardo en mi rosa negra Despierta algo en mí Cada día la veo pasar y Tengo que decírselo Es una locura Nunca antes había sentido algo así Y aunque sé que no está bien Voy a hablar con él Dime que me quieres Olvida el presente Vamos al futuro para estar juntos por siempre Sé que esto es difícil Es algo complicado Olvida lo pasado Y vamos juntos de la mano Hay una chica que me gusta Desde que la vi jamás pensé que ahora mismo estaría así Me siento bien Con ganas de saber de ella otra vez Debe ser especial porque lo noto en la piel Ayer la miré al pasar y supe que había algo Entre ella y yo surgen cosas Y eso no puedo negarlo No puedo evitarlo No puedo esquivarme Vamos a encontrar No sé que esto no está bien Ella está con otro chico Yo también estoy con alguien Y es un reto para mí Mis sentimientos piden que me acerque sin pensar Y si lo hago romperé aquello que le prometí Pienso en esa chica tan curiosa como linda Es algo extraño pero sé que ella es distinta Es su mirada la que me habla Y su niñez Necesito verla aunque sea la última vez Dime que me quieres Olvida el presente Vamos al futuro para estar juntos por siempre Sé que esto es difícil Es algo complicado Olvida lo pasado Y vamos juntos de la mano Cada tarde me cruzo con él Me olvido de lo malo Casi no puedo ni ver El sentimiento que siento yo por él Lima de cada parte Y cada sample de mi piel Y quiero ver lo que está haciendo Pensar en mí o en lo que estoy diciendo Incomprendida esta locura que aparece A solo medio metro Su perfume me estremece No sé qué decir Ni qué hacer Solo pienso en él Puedo imaginar Y soñar Solo con mirar Pero esperaré Yo sé quién Tiene otra mujer Cruda realidad Mi ansiedad Pide beso en él Dime que me quieres Olvida el presente Vamos al futuro Para estar juntos por siempre Sé que esto es difícil Es algo complicado Olvida lo pasado Y vamos juntos de la mano Es la hora Ya no puedo más Quiero sentir Le quiero Solo tú y yo Difícil de explicar Fácil de sentir Esta es nuestra historia Solo tú y yo Nuestro cuento perfecto Nuestra historia de dos Sé que hay muchas Aunque Ninguna como esta Mi vida tiene sentido Porque formas parte De ella es perfecto Yo pienso de día Y de noche Te sueño Esclavo de mis palabras Dueño de mis pensamientos Y miento cuando digo Que quiero escapar sin ti Porque siento que si nos das Falta un pedazo de mí Te quiero Te quiero Por encima de todo Palabras te quedan cortas Sentirte es lo más precioso Me pierdo en tu mirada Me derrito en tu boca Me despierto junto a ti Tengo chocar el mar en las rocas Sé que es duro ver Cómo se aleja el tren Y la persona que más ama Más viaja y se marcha con él Pero la distancia No es obstáculo para ninguno Desde una playa Solo vimos amanecer juntos Son sentimientos Agarrados a estos folios Una historia tan fantástica Donde no existe el odio Faltan páginas en este cuento Que los dos llenamos Cada paso, cada beso Cada abrazo Es un relato Que narra mi cabeza Y escribe este corazón Porque la única razón De seguir es esta relación Nuestra unión El vínculo que nos une Quiero bajarte la luna Y elevarte hasta las nubes Solo Lozando el límite De lo prohibido Para hacer más especial El momento en que nos unimos Para formar solo uno No hay solo una historia más Momentos que ninguno De los dos jamás olvidará Te quiero Te quiero No se trata el sol Habrá un hogar Donde los sueños Se hacen realidad Donde tú estés Yo quiero estar Porque la historia está Donde tú estés Porta 2013 Espíritu Espíritu Ser feliz Aunque no tenga nada Unos pierden el rumbo Dos parten sin él A ti te sobran amigos A mí me basta Con un boli y un papel Que me llenan Y que a veces atacan Como una hiena Me compadezco del que no tiene Ni un ápice de sangre En las penas Perdido en alta mar Y aún demás Es el amor que envenena Y mata Con ese anzuelo que atrapa Como un canto de sirena Me da pena ¿Dónde está el ser al que tanto veneras? Verás Parece que eres el único Que no se entera Que hay fronteras Que no podrás traspasar En un lugar Donde un paso en falso Te hará fracasar Sin más Tantos finales Tampocos felices Tantas heridas Tantas cicatrices Pero la fe es lo último Que se pierde Dices Cuestión de perspectiva La escritura me da vida Aunque esta mente creativa Me cautiva Y me maldice Cuando ya no puedas más Apóyate en este rap Yo estaré contigo amigo Nuestras almas andan juntas Es normal buscar respuestas Yo también tengo preguntas Cuando ya no puedas más Apóyate en este rap Mi hombro está para aguantar No te abandonaré nunca Tú lucha por tus sueños Y puede ser que se cumpla Soy algo triste Pesimista Al son de un piano melancólico Tú prefieres callar Yo gritar Hasta quedarme afónico Delante de lo injusto Hasta quedarme a gusto Suena irónico Y a veces hasta brusco Te obligas al olvido Con un alcohol Que no afecta ya Y que infecta llagas Al inyectarlo en tu vida insana Una sonrisa que no sale Esa lágrima que te guardas Esa rabia que te aguantas En el amor Todo vale en este mar Con final Pero que tu vista no alcanza Hay cosas que jamás Podrás superar sin más Pero si avanzar No te rindas Y que te levantas Lucha por lo que más quieres Enfréntate a lo que más temes Oportunidades No hay tantas ¿Cómo crees? No las dejes escapar El tren pasa una sola vez Y yo no lo dejaría marchar Pero te... Ya no eres tú 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 a mí no me entiendes El tiempo cambia Las personas Las personas mienten Y yo ya No te creo Estás diferente Y no soy yo Dices que tú tampoco Será el presente Todo vino de repente Así que ni me lo creía Lo digo seriamente Dime que de mí sería Si te fueras Y pudieras sentir Lo que siento Dentro de este cuerpo Que parece de cemento Sé que soy uno entre cientos Tan solo Y te juro Que puedo darte todo De algún modo lo aseguro Y siento Que para ti no es duro Y miento Si te miro a los ojos Y digo que me arrepiento No es justo Explícame qué ocurre Por favor ¿No eres tú? Entonces ¿De quién coño es el error? Jamás entenderás Cómo me siento En este instante Quizás si estuvieras En mi lugar Sería diferente Estás distante Y si soy importante Para ti Solo pido explicaciones Aunque no las debería pedir Serás mi bendición Mi perdición Y tus rayadas Podrían terminar Por destrozar Un cuento de hadas Ya nada es igual Me cuesta olvidar Soy yo el que está mal No eres tú Quien llora desconsolado Ya borrado los recuerdos Que me dabas Cuando estabas a mi lado No eres tú Quien está medio tirado En el suelo Sin consuelo En un duelo Con el ego destrozado No eres tú Quien tiene pesadillas Todos los días Y llora en agonía Soñando lo que tenía No eres tú Quien falló Y ahora cumple condena No eres tú Nena El que está Así soy yo Sabéis cuál es la diferencia Que yo me quiero suicidar Ella me quiere olvidar Y me hiere su indiferencia Se me agota la paciencia No puedo esperarte más Es el arte de olvidarte Porque nunca volverás Me das dolor y sufrimiento Sin sabor a batimiento Yo le cuento lo que siento Y el tormento es un horror Por un error ahora el viento Ya no sopla igual de lento Y si miento es el lamento Del tiempo sin nuestro amor Con el calor de aquella carta Derretí la relación Y de la tarta Se apagaron las velas de la pasión Un latido y el corazón herido Desamortizido He bebido y he vivido Y no olvido mi dolor La pluma de mis alas arrancadas Me recuerda Que fui yo quien saltó Pero tú fuiste quien ató al cuello la cuerda Ya no respiro Si lo hago es del humo de cenizas Que volaron Tus sonidos Escucha este poema Escucha este poema Directo desde el corazón A tus sonidos A tu alma Versos que se mueren En la boca de tu alma Soy el desierto Que tras la tormenta Pide calma Las agujas avanzan despacio En un tiempo y espacio Entre tu y yo Nació un sentimiento Un sentimiento Son las arpas De las minfas De las hadas Me di cuenta un día Que vivía una vida Que antes soñaba Me encuentro en la nada De un todo Como un lobo en el bosque Las estrellas me observan Y el sol me protege De noche Pasan los días Y aunque parezcanos como ayer Pero observo unos ojos tristes Que empiezan a envejecer Se pone a llover Y el cielo se pone de color gris Las nubes ya no quieren Pero alguien les obliga a salir Recita un poema Este corazón que se sincera No te fíes de la vida Recibe menos quien más espera Y la situación rota en el charco De lágrimas que cayeron O se me escaparon Los amigos se cuentan Con una mano Las dudas inundan mi cabeza La gente superficial No saben encontrar Ni diferenciar la belleza Verdadera está En el interior de una persona La magia diferencia Una orquídea de una amapola Y me comparo con cualquiera Quien quisiera ser distinto Todos somos diferentes Aunque nos une a un parecido Yo solo soy un ser más Siempre está tierra y mar Siempre miro adelante Y si caigo es para levantar Pese a todo sigo aquí Escuchando el fluir de este río Me pongo nostálgico Siempre al recordarme de crío Dejé de creer en el de arriba hace tanto Solo fue la oscuridad y soledad Que les escucharon mi llanto No eres más débil Sino sincero al llorar Mi evasión es escribir y gritar En un silencio total La esperanza para quien la necesite Yo paso de engañarme Y de pedirle algo A alguien que ni existe ¿Quién decide? ¿Quién eres tú el destino? ¿Quisiste existir? ¿O preferirías ni haber nacido? No eres dueño de ti mismo Y por eso hay tantas preguntas La respuesta Sony existe No nos las oculta La luna nos muestra tan solo una cara Cuando crees que tienes todo Realmente es que no tienes nada Y te das cuenta tarde Quizás demasiado El recuerdo no es más que una forma De no olvidar el pasado Todo ocurre mientras duermo Despierto sin ganas de otro día Y será el último Pocos me creen Hoy llega miedo Lo asumo y ni dudo Lo juro De corazón advierte Mi alma muerta No es una amenaza Es una mentira que acabo siendo fiesta De que la puerta abierta Y una nota medio escrita Se leía con dificultad Adiós mamá y papá Decía en ella Salí descalzo Sin fuerza Sin ganas Me imaginé en el suelo muerto Y nadie lloraba Paseo por una calle solitaria Todo está oscuro y llueve Las farolas me observan Y el paso del tiempo me duele El filo de mi cuchilla Me aprecha Es ella Llegaré al final De la forma más fácil La vida no es bella Tan solo busco estar solo ahora En un laberinto sin salida Deje de pedirle ayuda Adiós Hablo con mi conciencia sola Si ella me pide Que aprete el gatillo Y tengo miedo De decir adiós Lo siento Se he fallado una vez más He notado la vergüenza En mirarme en el espejo Mamá Perdóname Te lo suplico No sé si me explico Estoy sentado en la barandilla De un séptimo piso Pero Ya estoy muerto por dentro Y estoy cansado Estoy harto de vivir Huyendo siempre del pasado Fui cobarde Me rendí más de una vez Estuve a punto A punto en mi libreta Esta historia incompleta Y ya ni lucho Imaginas en blanco Tintadas del rojo De mi sangre No merezco ni una lágrima Es mi nota de suicidio Y llego tarde Firme un documento Con Satanás Para liberarme Solo tengo que saltar Sin más Salto Salto a un vacío Que nunca se acaba Pasa mi vida Por mis ojos Y el tiempo se para Para no verme más La cara dispara Me va Mi alma pide a gritos Salir de su cuerpo Ya Salto Salto a un vacío Que nunca se acaba Pasa mi vida Por mis ojos Y el tiempo se para Para no verme más La cara dispara Me va Mi alma pide a gritos Salir de su cuerpo Ya Me siento como si ya estuviera muerto En un mundo de ciegos Rey tuerto Me paso por el forro El LP a puerto Es cierto No tengo na' que dar Ni recibir Zorrasos Alerto Vivo Boquiabierto Y apenas escribo Algo está jodido en mi mente Me siento hijo adoptivo Demasiado impulsivo Me dicen Cautivo de lo negativo Si volar es el fin Que a la sedes Lizcalo Mejor las mentiras Tras este intervalo Regalo rimas Con mi boca de escualo En forma de íntimas Palabras sin pantomimas Si no tienes el disco Del Z Róbalo Pero yo ya No quiero vivir más Es demasiado duro Cuando muera Escupite en mi tumba Sin apuro Echo el conjuro De la eterna estupidez Siento la rigidez En mis músculos Es liberador Vivir sin futuro Sentir la traición Hace que muera prematuro Es puro Veneno Lo que siento Lo juro Con rabia en la sangre Solo supe pedir perdón Cuando fui inmaduro Dile a mi madre Que siempre la quise Y que lo siento A mi bro Que busque mis palabras En el viento Cuando sople A los que desearon mi mal Yo les deseo el doble Por haber hecho pedazos Un corazón enorme Salto Salto a un vacío Que nunca se acaba Pasa mi vida Por mis ojos Y el tiempo se para Para no verme más La cara dispara Me va Mi alma pide a gritos Salir de su cuerpo Ya Salto Salto a un vacío Que nunca se acaba Pasa mi vida Por mis ojos Y el tiempo se para Para no verme más La cara dispara Me va Mi alma pide a gritos Salir de su cuerpo Ya Estoy solo Estoy solo En un silencio Que molesta y grito Escucha mi última palabra Léete Mi último escrito Préstame atención Solo pido eso Lo necesito Caen gotas de sudor Y de mis ojos En mi nota de suicidio Siento no poder decir más Pocos llorarán Pero cuántos se alegrarán Vi mi nombre en una lápida Y ni se me hizo extraño Cuántas cargas he llevado Para tan pocos años No hay nada que me frene Llevo tanto tiempo muerto Dentro de mí ya no hay nada Tan solo soy otro cuerpo Arrastrado por el viento Tan violento que sopla el destino No hay testigos No hay amigos No queda ningún motivo Solo recorro el camino Sé que en las puertas del cielo No hay sitio para este peregrino Dios parece ser mentira Hoy sabré si es cierto Lo de que tras la muerte existe otra vida Hoy es lunes, martes, miércoles Quizás puede que jueves No sé el por qué Pero en mis ojos ya no llueve Y puede que tu recuerdo me mantenga vivo Si el exilio no quiere mandarme directo al olvido Hoy es lunes, martes, miércoles Quizás puede que jueves No sé el por qué Pero en mis ojos ya no llueve Y puede que tu recuerdo me mantenga vivo Si el exilio no quiere mandarme directo al olvido Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más La cara dispara Me va, mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya Salto, salto a un vacío que nunca se acaba Pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para Para no verme más la cara dispara, me va Mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya